Pero tenemos un pase de inmediato con Melanie Moncada. Vamos a ver qué información nos tiene. Melanie, te escuchamos. Muy buenas noches, Tatiana. Establecemos este nuevo contacto desde las instalaciones del Teatro Bolívar, específicamente desde el comando de campaña. A esta hora se genera información de inmediato. Vamos a escuchar las palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Buenas noches a Venezuela, desde el Zulia hasta el Tamacuro, desde el Táchira hasta Sucre, desde Amazonas allá hasta Vargas. Saludos a todos los venezolanos y las venezolanas que participaron en esta fiesta electoral del día de hoy, elecciones municipales, elecciones municipales para elegir los alcaldes y alcaldesas para los próximos cuatro años. Unas elecciones que con mucha insistencia solicitaban algunos sectores de la oposición venezolana, se dieron las elecciones, como debe darse, en paz, en tranquilidad, con un triunfo abrumador del pueblo que quiere paz, del pueblo que quiere tranquilidad, del pueblo que ha venido apostando al buen vivir en Venezuela, a que los asuntos internos venezolanos los arreglamos nosotros mismos sin ningún tipo de intromisión o injerencia de otros países. Hemos recibido a lo largo del día de hoy excelentes noticias, por eso hablaba desde Sucre hasta el Zulia, Zulia, grande, el estado Zulia, el estado Zulia, pero además hemos recibido de todas las capitales de los estados, la gente participando activamente, como debe ser, como debe ser la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuevamente cumpliendo con el rol encomendado de garantizar la paz, de garantizar la tranquilidad y sobre todo, otra vez, el pueblo en una demostración cívica. Ese pueblo nuestro de todos los días, ese pueblo que ha estado atacado por todos lados con una guerra inclemente, una guerra económica, una guerra mediática, una guerra psicológica, y ese pueblo valiente sale a votar y sale a votar. Hoy estamos de fiesta, y en verdad nosotros estamos muy alegres, muy, muy, pero muy alegres, desde las fuerzas revolucionarias, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, partido invicto del ciudadano, campeón, campeón, partido campeón al Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido pues, que ha acompañado la revolución bolivariana, pero sobre todo, los que estuvimos en la calle, que fuimos a votar a nuestro centro de votación, vimos a ese pueblo, ese pueblo que no se va a rendir, bajo ninguna circunstancia, lo ha demostrado una y otra vez, para la derecha son sorpresas, y nosotros estamos esperando que en un rato salgan ellos a cantar fraude, de eso es el guión aprendido, nosotros podemos decir desde este momento, que pudimos salir a cantar victoria, victoria por la alegría, por la paz, victoria por la participación, por la participación, esta elección tuvo un, un, una característica, que se votó muy rápido, porque teníamos una sola, una sola elección, una sola opción, votar por el alcalde o la alcaldesa, es el funcionario más cercano, una gran oportunidad para aquellos partidos, de participar activamente en estas elecciones, pero, ante la falta de liderazgo en sectores de la oposición, participaron, sin el nombre de sus tarjetas tradicionales, pero participaron, y eso nos hace a nosotros, nuestros números, que ya nosotros tenemos cada punto tricolor, en todo el territorio nacional, nos habla de la participación, extraordinaria para este tipo de eventos, una participación, que nos dice mucho de la conciencia de nuestro pueblo, no así pudiéramos nosotros pensar, en algunos sectores de, tradicionalmente ganados por la derecha venezolana, de, la baja participación, desmotivado, no hay objetivo, no hay un proyecto, no hay un líder, que los pueda guiar, que les pueda decir lo que, lo que vamos, que es lo que van a llevar por delante, ellos y hoy, nosotros, agradecemos a nuestro pueblo, eso es lo primero, agradecemos a nuestro pueblo, al CNE, nuevamente el CNE cumpliendo, extraordinariamente, extraordinariamente, la tarea encomendada, a su presidenta, su presidenta Tibisay Lucena, a las rectoras, y por qué no, al rector también, que ha estado allí, viendo cómo se hace una elección, para ver si aprenden algún día, a hacer una elección, donde participe el pueblo, ellos estaban acostumbrados a elecciones, donde el pueblo no participaba, porque no tenía ni cédula, no sabía ni leer, ni escribir, hasta que llegó el comandante Chávez, razones para estar alegres, todas las razones del mundo, y además, podemos decirle al pueblo de Caracas, vamos a estar en un rato, aquí en la plaza Bolívar, apenas, el CNE, de los resultados, nosotros estaremos aquí, en la plaza Bolívar de Caracas, celebrando, celebrando en nombre de nuestro pueblo, celebrando, en nombre de la tranquilidad, de la paz, de la paz, ojalá, estos señores, de la derecha, entendieran, que este pueblo, está apostando a la paz, cuando sale una cantidad, de venezolanos, como los que hoy salieron a votar, están votando, por la paz, de este país, no vamos a aceptar, nada, que no venga, de acuerdo a nuestra constitución, a las leyes de la república, no vamos a aceptar, nada, que esté fuera, el ordenamiento legal, y no le vamos a complacer, caprichos de ningún tipo, a la derecha venezolana, hoy, una nueva demostración, ya aquí hubo la clarinada, y ellos no lo entendieron, al día, el 30 de julio, no lo entendieron, no lo quisieron entender, luego vino, ya, una realidad, una realidad, muy, muy, esplendorosa, el 15 de octubre, muy esplendorosa, contundente, firme, esclarecedora, no quisieron entenderlo, atacaron estas elecciones, municipales, a pesar de, de haber estado, ellos, dos años, pidiendo elecciones, pidiendo elecciones, y no, dijeron algunos, que no iban a participar, otros que sí, totales, que como no hay liderazgo, nadie hace caso, nadie sabe, qué es lo que va a hacer, en la oposición, ¿tú sabes quién sí sabe lo que va a hacer? El pueblo chavista, como salió hoy, como salió el 15 de octubre, como salió el 30 de julio, a enviar mensajes, y además agradecemos a todos aquellos señores de la oposición, que salieron a votar, inclusive agradecemos a los candidatos, de, de la derecha, a Henry Falcón, que presentó candidatos en casi todo su partido, presentó candidatos en toda, en casi toda Venezuela, o a Manuel Rosales, que decidió participar en el Estado de Zulia, les agradecemos, en nombre de nuestro pueblo, haber tenido la valentía, de enfrentar las decisiones, de los cogollos, de la, de, que manejan, este país, de los cogollos, de la derecha financiera, o financiada, desde el imperialismo norteamericano, hagamos, de las elecciones, lo que debe ser, una gran fiesta democrática, de alegría, de aquí debemos salir, el país tiene que salir fortalecido, quien no lo entienda, lo que ocurrió hoy, va a seguir tropezándose, quien no entienda, lo que, el mensaje de hoy, de nuestro pueblo, va a seguir, tropezándose, y creo que el próximo tropezón, va a ser más grande, por las dimensiones, de ese tropezón, entonces vamos, vamos pues, de una vez, dejen a un lado, la agenda golpista, y demuestren, ustedes son mayoría, viven diciendo, que son mayoría nosotros, que nosotros, ¿dónde son mayoría? Dejen que el CNE, dé el resultado, y verán, que la cara de alegría nuestra, tiene toda la razón, y cuando nosotros decimos, alegría aquí, es porque sabemos, lo que estamos diciendo, porque tenemos nuestra gente, desplegada en toda Venezuela, que nos reporta inmediatamente, cómo están las cosas, no decimos, tenemos una sonrisa aquí, y en verdad, lo que tenemos, es un velo de dolor, nosotros estamos felices, por los resultados obtenidos, el día, de hoy, para Venezuela, para nuestra patria, y sobre todo, para la tranquilidad, navidades en paz, navidades, no tocan las navidades ahora, 24 de, de diciembre, 31 de diciembre, y arrancar el 2018, ojalá, en paz, y ojalá, esta derecha entienda, que nada, ni nadie, nos va a detener, si hay alguna pregunta, por favor, buenas noches, comienza la ronda de preguntas, Melanie Moncada, por Venezolana de Televisión, muy buenas noches, históricamente, las elecciones municipales, obviamente, no son reconocidas, por los niveles de participación, sin embargo, hoy, usted ha mencionado, el propio Jorge Rodríguez, y el jefe de Estado venezolano, la masiva participación, incluso calificándola, de extraordinaria, quisiera conocer, si pudiera dar un balance, de cómo, respondió, la estructura política, de la tolda roja, también, usted mencionaba, lo que fue la rapidez, del proceso electoral, y obviamente, eso pudo, conllevar a que no se vieran, las colas, en los centros de votación, y que las personas, puedan estar cuestionando, los niveles de participación, quisiera su opinión, al respecto, a quienes acusan, al gobierno, y siguen, con la matriz de opinión, de que hay una dictadura, que le dice, sobre la voluntad democrática, del gobierno venezolano, y con relación a los resultados, si usted considera, que los resultados, que se den a conocer, en las próximas horas, por el poder electoral, pudieran tener, algún impacto positivo, o negativo, en la próxima reunión, del 15 de diciembre, en República Dominicana, gracias. Vamos a empezar, de atrás, de la última pregunta, no? No, porque se ríe Jorge, pero estamos contentos, 15 de diciembre, en teoría, hay una reunión, de diálogo, las mismas, reuniones, que el presidente Maduro, ha convocado, insistentemente, desde que llegó, a la presidencia, de la República, no hay, no hay alocución, del presidente, donde él no llama al diálogo, yo veía en estos días, veía en estos días, no, hoy, creo que sacó un artículo, que guarda siempre tiene, que guarda siempre tiene, no, porque estas son cosas curiosas, no, de la picaresca política, Julio Borges, sentamos al gobierno, escribió un artículo, y le puso ese título, aquí está, no es mentira, mira, en el Universal, se ve, perdón, en las últimas noticias, se ve aquí, ¿cuál es? aquí atrás, jajaja, te estupelo, porque se ve, se ve, sentamos al gobierno, dice Julio Borges, es un descaro, es un descaro, si el presidente Nicolás Maduro, ha llamado al diálogo, desde el primer día, para nosotros, estos resultados, van a tener una gran influencia, en esas reuniones, Jorge va con una sonrisa, y Delsin, con otra sonrisa, y Elía, y todo lo que, vamos a ir con una gran sonrisa, ellos con su amargura, con una amargura, que ya no, convence, absolutamente a nadie, una amargura, que, que los pone, en situación, en verdad, es casi, que hacer el ridículo, ante el mundo, lo que ellos hacen, decir que aquí en Venezuela, hay una dictadura, y con esto, uno, la otra, otra de las preguntas, y sacamos cuenta, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, en menos, de cuatro meses, tres elecciones, en menos de cuatro meses, tres elecciones, ¿cuál país del mundo puede hacer eso? De esos, que nos atacan a nosotros, por falta de democracia, Colombia, Argentina, Brasil, digamos usted, Brasil, Paraguay, Panamá, Honduras, miren lo que pasó en Honduras ahora, todavía no hay resultados, nosotros vamos a tener resultados hoy, pero así es, ¿ve? así es, tres elecciones, en menos de cuatro meses, Estados Unidos, Estados Unidos, en verdad, pudiera decir algo de esto, bueno, si van a decir algo, porque, por la inmoralidad de los imperios, pero ahí está, pues, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, pero esto es una realidad, y en los pueblos, lo grande de esto, es que los pueblos del mundo, ven lo que está ocurriendo en Venezuela, ven lo que está ocurriendo en Venezuela, y comienzan a levantarse voces en el mundo, voces en el mundo, de lo que ocurre en Venezuela, y los ataques, y las demostraciones, que cada día da, el gobierno bolivariano, el gobierno del compañero Nicolás Maduro, por preservar la paz, y mantener la tranquilidad en este país, ellos querían elecciones, hicimos elecciones, aquí estamos, de un capital político, que ellos tuvieron, cuando ganaron las elecciones, a la asamblea nacional, mira, ni lo celebraron, eso fue el 6 de diciembre del año 2015, no hicieron ni siquiera una sesión, para recordar que ganaron ese día, imagínate la amargura, la amargura de esa gente, nosotros no, nosotros, mira, el 6 de diciembre, nosotros hicimos fiesta, 19 años, el primer triunfo comandante Hugo Chávez, hoy, 10, batalla de Santinés, y la de hoy, la victoria de hoy, y no nos vamos a, a parar en eso, y vamos a seguir haciendo las elecciones, que sea necesario, no sabemos, mostrándole unas cosas aquí, de resultados, nosotros tenemos un equipo, de verdad, muy bueno, que nos dice, y nos da razones, para seguir sonriendo, desde el Zulia, hasta en Suátegui, pero el Zulia, sí como, 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 integral pues, integral, integral, una buena gaita, gaita zuliana, nuestra maquinaria, como siempre, mira, nos han acusado, de una cosa absurda, en política, yo he visto acusaciones, contra el PSUV, de cosas absurdas, como que, es una gran maquinaria, de movilización, electoral, y eso es malo, ¿sabe que si es malo? una gran maquinaria, de trampas, como tenían los adecos, y los copellanos, nosotros, nosotros llamamos a la gente, a votar, y la gente va a votar, conscientemente, y va a votar por los candidatos, que presenta el PSUV, como es que dice, unos cartelitos, que están en los negocios, déjela envidia, trabaje, es lo que nosotros, podemos decirle, no ponen unos, hoy no fío, mañana así, y al lado tiene, déjela, envidia, trabaje como yo, así tal cual es, rapidez en la participación, todos los que estamos aquí votamos, no había manera, ni de enredarse, o sea, si uno quería, tardarse, o enredar el asunto, no, lo movían rapidito, eh, pavote, vos te estás tardando mucho, y en verdad, estabas tardando mucho, cuando usted llegaba a la pantalla, ya usted lo que tenía, era que, buscar allá, usted sabe lo que tenía que buscar, tuquitín, ya está, ahora lo puedo decir, porque ya cerraron las, no se llaman las, las mesas, ¿verdad? Pero usted buscaba los ojitos de Chávez, y eso estaba directo, ahí estaba, rapidez, sí, rapidez, una maquinaria, sí, una maquinaria para la paz, el PSUV, lo dijo el comandante Chávez, es el ejército de la paz en Venezuela, hasta para hacer la paz, se requieren de ejércitos, y el PSUV, es el ejército de la paz en Venezuela, de manera que lo de hoy, ha sido un triunfo, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, y si existiera un quinto punto, cardinal, como dijo el señor, eh, Guevara, bajo efectos de otras cosas, también, ese punto cardinal, gracias. Tiene la palabra, David Blanco, de Rayo del Sur. Buenas noches, tengo tres preguntas, el día de hoy, las personas que asistieron a las, a los centros electorales, debían llevar su carnet a la patria, los revolucionarios, en este caso, ¿tienen algún dato, de cuántas personas acataron, este llamado, el día de hoy, para pasar por los puntos rojos, y poder escanear el código QR, implementado por el gobierno nacional? Hay una segunda pregunta, no sé si me la pudiera responder, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, o el ministro de comunicación, referente al diálogo, si ahí, los resultados del día de hoy, no favorecen a la oposición, ¿creen ustedes que esto, pudiera frenar, el diálogo del próximo 15, de diciembre, por parte de la oposición? Y la última pregunta es, ¿qué sucedería, si en tal caso, la oposición, resulta tener algún candidato electo, de las alcaldías, y no se juramenta, ante la Asamblea Nacional Constituyente, volvería a llamarse, a unas nuevas elecciones? Gracias. Mira, no fue que se obligó a la gente, a llevar el carnet a la patria, la gente podía votar, sin el carnet a la patria, es un mecanismo auxiliar, que se utilizó, para, mucho de saber, inclusive el impacto, que tiene el carnet a la patria, sobre nuestro pueblo, tiene un gran impacto, demostrado con los hechos, cuando apenas, el presidente Maduro, convocó, viernes, sábado y domingo, ¿fue verdad? Viernes, sábado y domingo, estamos en 14 millones, y hubo necesidad, de llevarlo lunes, martes, miércoles, y jueves, y llegamos a 16 millones, la gente cree en eso, nadie se saca el carnet de la patria, 16 millones de venezolanos, si no cree, en ese carnet, de manera que es un instrumento, muy preciso, para nosotros, tomar decisiones, inclusive, y nos permite, si, nos permite, nos permite a nosotros, saber, por ejemplo, las personas, por la edad, cómo votaron, si votaron los viejitos, no votaron los viejitos, por el sexo, por la ocupación, pero sobre todo, por el tema estadio, porque tú tienes ahí, por ejemplo, las pensiones, que están enlazadas, ah, tú ves, que la gente va a votar, ¿por qué? Porque creen en el carnet de la patria, un instrumento ahí, puesto por el presidente Nicolás Maduro, idea del presidente Nicolás Maduro, que ha tenido mucho éxito, tanto éxito, ha tenido, que, por allá, por Santo Domingo, dijeron que retiraran el carnet de la patria, que lo eliminaran, en el diálogo, imagínate tú, porque ellos no quieren nada que favorezca al pueblo, con el diálogo, yo creo que está dicho, ¿no? Si ellos van desmotivados, desmoralizados, nosotros iremos con una sonrisa, una gran sonrisa, ¿se perdió el millón de dólares que hay? Sí, suelan, lo que pasa es que ellos tienen una pelea entre ellos, ¿ahora quién se quedó con ese millón de dólares? Porque el que lo mandaron, lo mandaron, y los vivos no lo repartieron, como siempre, como siempre, un millón de dólares, hablo de una ayuda generosa, que el gobierno norteamericano dio a la oposición, para que aprendieran a dialogar, imagínese usted este tiempo, en esta época, Dios mío, cuando el diálogo es, va con el ser humano, va con el ser humano, con respecto a los que vayan a juramentarse, ya en el próximo día, nuestra presidenta, dará el mecanismo, de cómo va a ser, recuerden que quien convocó, a elecciones fue, la Asamblea Nacional Constituyente, fíjate cómo se legitiman, las instituciones, con qué fuerza, se legitiman las instituciones, fue electa el 30 de julio, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, y la paz, que se logró de manera inmediata, entonces, es la fuerza de las instituciones, ojalá la derecha, mira, aprovechara estas cosas, para aprender lecciones del pueblo, aprender lecciones de nuestro pueblo, ojalá, la experiencia nos dice que no, pero nosotros estamos obligados, a seguir insistiendo, porque Venezuela requiere, una oposición de verdad, una oposición que sea capaz, de hacer propuestas al país, no solo decir, Nicolás, vete ya, de que están en eso, desde el día, ¿cuándo ganó Nicolás? el 14 de abril, el 13 de abril, el 14 estaban en la noche, el 13 en la noche pues, Nicolás, vete ya, pasaron del Chávez ya, al Nicolás, vete ya, eso son propuestas, son propuestas, decir que en seis meses, iba Nicolás Maduro, y no le cumplieron a su pueblo, de decir que no iban a participar, en estas elecciones, y si participaron en estas elecciones, si participaron, con otras tarjetas, pero su, y ustedes se van a acordar de nosotros, compañero periodista, medio de comunicación, porque ustedes los van a ver, militando en los mismos partidos, que supuestamente los auto excluyeron, ustedes los van a ver, ustedes son igualitos, como Caldera, recuerden a Juan Carlos Caldera, que lo agarraron con un sobre lleno de plata, lo votaron, y ahora es el representante de Primera Justicia, ante el CNE, lo votaron, es el mismo negocio, siguiente pregunta por favor. Tiene la palabra, Rafael Camacho de Benevisión. Buenas noches, Buenas noches. Constituyente, precisamente el tema del que le voy a preguntar, es, lo acaba de tocar, muchas organizaciones políticas no participaron en este proceso de elecciones municipales, ¿cuál sería la opinión? Por supuesto, la opinión de ustedes de cara al proceso presidencial, no participaron porque preferían participar en el proceso presidencial del año que viene, y a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, para que nos ahondara un poco, precisamente si esas organizaciones políticas no participaron en este proceso, tendrán que legitimarse nuevamente, la Asamblea Nacional Constituyente está trabajando conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral en ese proceso. Lo que nos corresponde, ¿no? Mira, un partido político, ¿cuál es la razón de ser de un partido político? Va a comenzar. Yo voy a, se me ocurre a mí, revisar la ley de, de, electoral, ¿qué debo hacer para tener un partido político? ¿Por qué? Por pura curiosidad, por morbo, ¿no? La gente construye, crea un partido político, hace un partido político con un fin, presentarse en elecciones, ser una alternativa política electoral, porque si usted no quiere ser un, una alternativa política electoral, pero quiere ser una referencia política, usted puede seguir declarando y, y generando opinión, sin necesidad de crear el partido, pero cuando usted crea el partido, independientemente, y ahí uno puede, eh, tener críticas a la forma de cómo se crean los partidos, por ejemplo, la oposición creó muchos partidos financiados por PDVSA, demostrado, Primera Justicia fue creado por, por PDVSA, cheques de PDVSA, demostrado con los hechos, y, inclusive hay personas sancionadas, desde el punto de vista administrativo, no penalmente, que deberían sancionarlo, pero, desde el punto de vista administrativo. Pero, más allá de eso, si usted tiene un partido político, usted pudiera no presentar candidatos, porque no tiene un candidato para, para tal fin. Lo que usted no puede, no debería, si usted es directivo de un partido político, llamar a la abstención, o a la no participación, porque eso va contra la razón de ser de los partidos políticos. Contra la razón de ser. Y de la democracia, por supuesto, de la democracia. de cuando estos señores deciden, no lo hacen, Rafael, no lo hacen, porque, los motiva que no tienen candidatos, no, los motiva es sabotear, pensando que nos iban a hacer lo mismo que nos hicieron en el 2005. A lo mejor algunos de ustedes eran muy jóvenes, no estaban ejerciendo el periodismo, pero en el 2005, ellos retiraron los candidatos, a diputados, todos, y fuimos nosotros solos nada más, y ganamos. La participación fue del 23%. Y ganamos con el 23%, y duraron cinco años de ejercicio, del 2005 al 2010, sin ningún tipo de inconveniente. Luego, altos dirigentes de la oposición dijeron que fueron los dueños de los medios los que los obligaron a no participar. Cuando digo altos dirigentes, o dirigentes, mejor dicho, Ramos Alulo declaró públicamente, que no habían participado, porque los dueños de los medios le dieron la orden de no participar. Eso es la razón de ser de un partido político. Partido político dirigido por unos dueños de medios, por el chantaje de sacarte o no sacarte en televisión. De manera que estos señoras que tienen partidos políticos, no participaron en esta elección, perdieron una gran oportunidad. Consecuencia, norte, sur, este, oeste, y si hay un sexto punto, un quinto punto cardenal, se puso rojo, rojito. Y no le comemos chantaje a nadie. Ahí están, ¿cuántas vamos a sacar? Lo que habría que ver es cuántas pudieron haber sacado los de la derecha. Y cuidado que me sobran dedos. Cuidado que me sobran dedos. ¿Por culpa de nosotros? No. Por culpa de ellos. Por culpa de ellos, de no darle la cara verdadera al pueblo. Ahora, ellos presentaron candidatos, debo decirte, en Baruta, Chacao de Latillo, y candidatos de Primera Justicia, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, sin ningún tipo de disimulo. Avanzada Progresista. Lo único que disimulo allí era, que utilizaron la tarjeta de COPEI, o del MAS, para presentar candidatos. Así es. Ahorita los partidos políticos de oposición más votados, probablemente sean COPEI, y el MAS. Probablemente, porque ellos presentaron los candidatos de los otros partidos. Y ocurrió, más o menos. ¿Sabes por qué ocurre eso, Rafael? Porque, como ellos no tienen caras que presentar, así fue en las elecciones parlamentarias. ¿Cuál fue la campaña que ellos hicieron? ¿Vota la Asamblea Nacional por Ramos Aluc? ¿No? No presentaron la cara de ninguno. Creyeron que aquí podían ganar igual, sin presentar las caras. Y aquí el pueblo les ha dado una nueva lección. Lo que venga, adelante de la legitimación de los partidos o no, por supuesto, lo decidirá la Asamblea Nacional Constituyente. Ya nosotros hemos, de alguna manera, asomado algo en algunas declaraciones, pero todo eso es parte del debate político. ¿Quiere decir algo? Gracias. Bueno, ha hablado el jefe político de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero es muy importante ante tu pregunta que quede claro ante la opinión pública nacional y también internacional, porque obviamente siempre se va a prestar a que desde la mediática y el hinchamiento mediático que hay contra Venezuela se pretenda manipular este aspecto. El sistema democrático venezolano está justamente basada en el sistema de partidos políticos. Así que a la democracia venezolana obviamente le es necesario incentivar, estimular la participación de los partidos políticos. Como bien lo decía el constituyente Diosdado Cabello, para esta elección algunos partidos intentaron de alguna manera boicotear la participación de los ciudadanos retirando sus tarjetas. ¿Y qué hicieron los ciudadanos? Buscaron tarjetas de otros partidos políticos para poderse presentar en la contienda electoral. De tal forma que la constituyente como yo lo dije hace muy poco nosotros estamos estudiando los mecanismos para incentivar, para estimular, para promover la participación política de los partidos. No es que se presente un evento electoral y determinada conveniencia con el plan que existe contra Venezuela a través del bloqueo o a través de las amenazas de intervención estos partidos pretendan jugar a intereses antinacionales a intereses antivenezolanos. Nos interesa que sí fortalecer el sistema de partidos políticos en Venezuela y por eso la constituyente está estudiando los debidos mecanismos que como bien dijo el constituyente Cabello va a dar a conocer muy pronto la asamblea en su plenaria. Mira, perdón. Son muchas, sí, son muchas. Iba a... Siguiente pregunta. Última pregunta, Lisandro Rojas de Llevecae Mundial. Gracias. Buenas noches. Pregunta por el primer vicepresidente del PSU. Las últimas semanas los venezolanos hemos podido observar con dolor y preocupación que se han incrementado los ataques a la moneda, los ataques con el dólar paralelo que han disparado los precios, bueno, por la estratosfera. ¿Ustedes consideran que pudiera esperarse esto como estrategia política de la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales, tomando en cuenta que ya este fue el último combate previo a esa a esa próxima batalla política? La otra pregunta tendría que ver con que la oposición se ha centrado en tratar de introducir cambios en el sistema electoral venezolano. Para el Partido Socialista Unido de Venezuela y para la revolución ¿eso es algo que está en discusión o es algo que para ustedes ya no está contemplado tomando en cuenta el desenvolvimiento del sistema electoral venezolano y en comparación con otros sistemas electorales de Latinoamérica? Gracias Lizandro mira eso es una de las cosas que ellos le volvieron a mentir a su gente cuando fueron a República Dominicana por cierto Venezuela es bueno que se entere que hoy es que está saliendo desde ese día Julio Borges de República Dominicana pero no para Venezuela va para para Europa ¿es que bella? Sí y se fue ahorita para Europa hoy hoy fue para Europa por si acaso alguien dudaba del carácter y del compromiso que tenía que tenía Julio Borges con el diálogo allá en las playas de República Dominicana pero ellos dijeron le dijeron a su gente que iban ahí realizando con nuevas autoridades con nuevo sistema electoral es mentira el día que aquí haya otras elecciones será con las mismas autoridades del CNG será con las mismas el mismo REC van a votar los mismos venezolanos y venezolanas el mismo sistema electoral que hemos utilizado y que ha sido reconocido por el mundo entero y que ellos dijeron que era muy bueno cuando ganaron las elecciones de la Asamblea Nacional luego como entraron en barrena entraron en en crisis ahora no les sirve el CNG los volvieron a engañar señores y los están engañando eso no está planteado en ningún lado cuando haya aquí elecciones la Presidenta de la Asamblea Nacional Dios mediante tiene que seguir siendo Tibisay Lucena es venezolana extraordinaria no van a conseguir ellos y Venezuela difícilmente vaya a conseguir alguien con la capacidad de trabajo dedicación esfuerzo responsabilidad honestidad de Tibisay Lucena y Tibisay Lucena se ha parado a decir que nosotros perdimos por eso nosotros la hemos atacado no no la hemos atacado nosotros hemos reconocido cuando hemos perdido pero cuando ganamos ganamos y hoy nosotros nosotros podemos decir ¿cuánto creen ustedes que fue la participación? hoy ¿cuántos venezolanos pueden haber participado? se van a quedar cortos en este tipo de elecciones se van a quedar cortos según nuestros cálculos más de 9 millones de venezolanos salieron a votar imagínate tú imagínate tú y repito nosotros tenemos cómo hablar de estos números porque un día yo dije aquí presenté un mapa rojo rojito y alguien se molestó porque eso era ventajismo no es ventajismo nosotros tenemos una estructura política en toda Venezuela y reportan en tiempo real lo que está ocurriendo más gente que en Chile en estas elecciones municipales que en Chile para la presidencial se trata de eso y con respecto a la estrategia de participación mira pensemos nosotros las contiendas electorales en Venezuela son muy movidas de mucha mucho dinamismo desde el principio hasta el fin cada espacio que tú tengas político es un bastión para avanzar es absolutamente inexplicable que después de haber perdido la oposición 18 gobernaciones 18 y media 18 gobernaciones abandonen el terreno de las alcaldías si si ah bueno supuestamente lo hayan declarado pues lo hayan declarado pero es una cosa de la boca para afuera por eso es que nadie les hace caso ni les cree o sea en una guerra no es así vale en una guerra cada espacio es un fortín una fortaleza y tú te haces fuerte en cada en cada territorio si ellos abandonaron y decidieron no ir o no participar en una ciudad donde ellos la controlaban esa alcaldía y nos dan la oportunidad nosotros de ganarla tengan la seguridad que una y un millón de veces nosotros vamos a participar para ganarla hemos participado inclusive donde los números no nos dan por ahora nos dan por ahora pero estamos seguros que con la fortaleza de la revolución bolivariana nosotros vamos a seguir incrementando los niveles de participación de nuestro pueblo vamos a llegar donde tengamos que llegar y cualquier escenario electoral que se presente en adelante va a ser un escenario como el de día de hoy victoria popular victoria de nuestro pueblo victoria de la revolución bolivariana pero sobre todo victoria de la paz ¿hay alguna otra pregunta? quedaba por aquí alguien de la verdad uno al bate televen por favor ok buenas noches mi pregunta es directamente para la presidenta ¿cuál es tu nombre? perdón Francisco Marín de televen mi pregunta es directamente para la presidenta de la asamblea constituyente quisiera saber el próximo año se van a realizar las elecciones presidenciales si hasta ahora se ha estudiado la posibilidad de adelantar dichas elecciones y también si se ha pensado en las elecciones de los consejos legislativos gracias bueno lo primero que quiero es felicitar a Venezuela por haber atendido la convocatoria que hizo la asamblea nacional constituyente a esta elección una victoria más de la asamblea nacional constituyente que tuvo su naturaleza y su inicio en la iniciativa del jefe de estado para preservar la paz la tranquilidad de la república y defender la soberanía nacional y siempre hemos dicho el proceso electoral constituyente inició el 30 de julio tuvo una expresión en las elecciones regionales del 15 de octubre hoy salimos victoriosos sale victoriosa Venezuela eligiendo a sus alcaldesas y bueno también la elección en el estado Zulia la gobernación del estado Zulia y el año que viene hay eventos electorales que sin duda alguna van a ocurrir y la asamblea nacional constituyente estará vigilante que cada uno de sus eventos electorales de diversa naturaleza puedan llevarse a cabo con total transparencia puedan llevarse a cabo para brindar sobre todo tranquilidad al pueblo de Venezuela para darle certeza de la paz al pueblo de Venezuela y sobre todo para defender a nuestro pueblo de cualquier amenaza externa así que el proceso constituyente electoral continúa en el año 2018 hay eventos que ya de por sí están pautados constitucionalmente pero eso no resta que la asamblea constituyente pueda atender eventos de distinta naturaleza para justamente consultar a nuestro pueblo y que sea la voluntad del pueblo la que se imponga sobre cualquier tipo de fuerza que pretenda someter a nuestro pueblo gracias listo gracias al comando Zamora de campaña Zamora 200 faltan 10 para las 9 en pocos momentos el CNE hará seguramente algunos anuncios por si acaso por si acaso no en mi pueblo dicen otra cosa pero si usted es chavita de verdad véngase para la plaza Bolívar ahí nos vemos ahí nos vemos buenas noches a todos y a todas bien escuchaban entonces este balance que ofrecía la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela han ofrecido un dato importante más de 9 millones de electores y electoras acudieron el día de hoy 10 de diciembre a los centros de votación a ejercer su derecho al voto incluso Jorge Rodríguez decía que la cifra es cercana a los 10 millones ha dicho el primer vicepresidente de la tolda roja que las elecciones se desarrollaron en completa normalidad y que ha sido un triunfo abrumador de el pueblo venezolano que quiere paz